Sé que nunca podré reparar todo el daño que he hecho Pero algún día ¿Podrás perdonarme? Jamás Soy la única que esté a tu lado Voy a tener lo que se merece Carla No quiero perderte Te quiero Solo quiero dejar todo esto por atrás Tengo la solución a eso Contigo todo es fácil Eso donde nos dejas Nadie ya se pasa volando A mí no me vacila ni Dios, Nadia A disfrutar, ¿eh? Quiero un fuera de esta casa ¿Y qué quieres, que me vaya ya? Hemos sufrido todos bastante aquí Se han destrozado demasiadas vidas ¿No tenemos otra opción? Sí que la tenemos Acabar con esta pesadilla de una puta dejo A pesar de todo Todos somos una familia Yo siempre voy a proteger a los míos Yo vi quién lo mató ¿Quién? ¿A quién viste? ¿Y qué pienso? ¡A quién viste? ¡A quién viste! ¡A quién viste! ¡A quién viste! ¡A quién viste! Gracias.